...clasificación. Hablamos de Saskia Antelo, ella es cruceña de nacimiento, y Eduardo Condori, un orureño de nacimiento que hoy por hoy está en la región veniana. Eduardo, buenos días, bienvenido a Levántate Bolivia. Primero te saludo a ti, porque tenemos ya en contacto Skype, ¿cómo te sientes? ¿Hay nervios? Son solo dos bolivianos, una mujer y un varón. Buenos días, Eduardo. Muy buenos días. Sí, hay un poco de nervios, ¿no? Porque ya estamos entrando en la parte final de este proyecto, donde prácticamente vamos a ser seleccionados 20, después de una selección psicológica que van a ser hasta el mes de septiembre, más o menos. Ya. Bueno, son 200 mil aplicaciones del mundo entero. Tengo el dato que obviamente, y se entiende, Estados Unidos hasta ahora es el país que más aplicaciones ha tenido. Luego viene Canadá, la India, Rusia, Australia, China, España, Sudáfrica, Brasil. Tenía de una manera interesante los datos. Y Bolivia con ustedes, con esa presencia importante. A ver, la convocatoria era que tú llenabas un formulario a través del Internet, pagabas un pequeño monto como de inscripción para que se entienda que esto no es un juego, sino es algo serio. Y tú aplicabas para un viaje sin retorno a Marte. Es para hacer las maletas y radicar en otro planeta. ¿Ese concepto está bien entendido en tu cabeza, Eduardo? Sí. Es prácticamente lo que se entiende, ¿no? Es ir y no volver. ¿Hiciste tú el llenado del formulario o lo hicieron por ti? Yo lo hice en el llenado del formulario gracias a un comentario de mi hermana. Busqué un poquito más en el Internet y llegué a lo que es a la página de Marzo One, donde sí he tenido que hacerla llenado y para que sea público he tenido que pagar lo que es el ingreso bruto a nivel nacional e internacional, que son ocho dólares prácticamente y esto me ha habilitado para estar dentro de la primera ronda. ¿Por qué crees que tú, Eduardo Condori, de 34 años, estamos con 34 y ya tenemos 35, Eduardo? El 27 de este mes, 35. Bueno, prácticamente 35. ¿Por qué crees que la gente de Marzo One, la gente de esta empresa holandesa, a través de la creación de este investigador, Buzz Lansdorp, ha sido seleccionado tú? Bueno, en mi caso, yo soy licenciado en informática, tengo lo que es un maestrado en telecomunicaciones, fuera de que yo soy paramédico, ex rescatista de la Fuerza Aérea. En mi caso, estimo que es una combinación de conocimientos y habilidades que hasta ahora me permiten estar, ¿no? Porque hay personas, si vale el término, mucho más intelectuales que mí, pero en la parte ya de lo físico, lo que es lo emocional, han fracasado. Es importante, los conocimientos que tú tienes pueden servir muchísimo, seguramente, a las expectativas que tiene este proyecto de enviar a la primera, el primer contingente que será paulatino, porque el 2013 fue la selección, iniciaron la selección, dentro de cuatro años, el 2018, se instalaría el primer satélite de comunicación para que, luego de interacciones, el 2025, calculamos que desde darse las cosas como se están dando, tú podrías estar ya viajando hacia Marte, Eduardo. Sí, prácticamente es el 2024 que se va a hacer el viaje. Este viaje, si soy afortunado, tiene una extensión de 280 días desde que salga de la Tierra y vaya a Marte, ¿no? A martirizar. Bueno, de hecho, haciendo cálculos, uno medio que planifica, voy a utilizar términos muy de reunión, por favor, si me permites, Eduardo, de darse las cosas como están avanzando, tú ya estás haciendo, estás dejando las cosas acá como para que me voy despidiendo, no voy a volver más, me voy a Marte. ¿Estás planificando algo en ese sentido, Eduardo? No, todavía. La planificación que lo tengo lo voy a hacer pasando la tercera ronda, ¿ya? Ahí voy a delegar las funciones que tengo como empresa a la que dirijo y bueno, sí voy a ir también despidiéndome poco a poco de las amistades, ¿no? Quiero decirte, por favor, que en el videograf que tenemos acá al pie de la pantalla estamos colocando de una manera totalmente positiva esta situación y decimos el boliviano que viajará a Marte porque nos encantaría todo aquello. Eduardo, nos vamos a enlazar a Santa Cruz con tu presencia porque en Santa Cruz en el estudio de Cadena A de Levántate Bolivia está Saskia Antelo que es la otra boliviana, la otra posibilidad, una mujer de 19 años que también está en el mismo nivel de aceptación. Ha pasado dos etapas de preselección. Escuchemos un poco y compartamos esto, Eduardo, en Santa Cruz Saskia Antelo. que es la Tierra y esto fue lo primero que expliqué. A ver, para la gente que no sabe intentan habitar Marte. Solamente robots han llegado hasta este lugar y ahora se pretende formar un grupo de humanos que lleguen a ese lugar. Es un viaje con retorno tal vez dentro de 50 años, ¿no sabes? Que no es que vas y volvés cuando querés me deprimo y me vuelvo a la Tierra, ¿no es así? Sí, no es así. ¿50 años o es sin retorno total? Es sin retorno, pero es, por ejemplo, los colonizadores cuando ellos se fueron a vivir a Australia, a Inglaterra, ellos no esperaban volver nunca porque era demasiado caro y tenían que trabajar toda su vida para comprarse un ticket de retorno. Es algo así. Tenemos que trabajar lo suficiente para buscar la manera de volver sin que le cueste caro a la Tierra. Pero allá no hay casa, allá por lo menos no se sabe cómo es el tiempo. ¿Qué vas a hacer? Sí, con todo lo que es casa, ellos van a mandar los cargos allá, van a mandar las casitas antes de que lleguemos allá, que va a costar 6 billones más o menos la primera llegada y cada dos años va a ser otros 4 billones para nuevas casitas y nueva gente. Me vas a contar después cómo va a ser tu casa, por favor. Voy a saludar a Martín que ya se encuentra en contacto nacional junto a nosotros para hacerte más consultas. Martín, buenos días, qué gusto poder saludarlo desde Santa Cruz, hoy con una boliviana, por supuesto, que está intentando ir a Marte. Este es nuestro contacto nacional, vamos por favor. Nardi, buenos días nuevamente, un abrazo a toda la gente del país. Tú estás con Saskia Antelo y nosotros acá y el país entero. Está también con Eduardo Condor y el otro boliviano que está postulando y está en un nivel de una aceptación importante entre 200 mil aplicaciones que dieron del mundo. Estamos conociendo a estos dos bolivianos que tienen la gran posibilidad de el 2025 agarrar el boleto de One Way, como dicen los norteamericanos, de solamente ida, aunque se producirá algún momento el retorno, aunque yo creo que afincarse en otro planeta, el planeta rojo. Marte. Saskia, eres una mujer que se te escucha, que se te lee por los artículos, muy alegre, muy positiva y que tienes mucha energía. Esa energía, ¿tú crees que ha sido la que ha sido tomada en cuenta por la gente de la organización y de este proyecto reality show más grande del mundo que es Mars One? ¿Crees que eso ha tomado en cuenta para que tú seas una de las preseleccionadas? Sí, definitivamente ha sido tomada en cuenta, aunque no me conozcan también, falta mucho para que ellos vean que de verdad puedo hacerlo, pero de seguro me ha ayudado. Marti, quiero presentarte por favor a continuación y para todo el país, Eduardo Condori para que converses también con él un poco. Es un hombre que tiene conocimientos en informática, tiene un título rescatista, este es un hombre que tiene un currículum que él considera como paramédico también que ha sido importante para la preselección, así que Nardi te dejo con Eduardo que nos está escuchando desde River Alta vía Sky. Saludarte Nardi Rodríguez desde Levántate Bolivia Santa Cruz te saluda, estoy sorprendida por esta actitud que han tenido nuestros bolivianos de querer viajar a Marte sin retorno, no sabemos si van a volver o no, quiero que me contes por favor a quien dejarías en el planeta Tierra en caso de ser finalmente seleccionado para irte a Marte. Muy buenos días, no te he podido copiar bien si me puedes repetir, por favor. Claro que sí, Eduardo, te preguntaba qué personas se quedan en el planeta Tierra aguardando tu retorno en caso de que se dé, si es que quedas preseleccionado o ya seleccionado finalmente para poder viajar al planeta rojo. querida Nardi, lamentablemente en Riveralta ha habido un pequeño bajón en el tema del internet, pero nos comentaba Eduardo que él no está planificando todavía nada en cuanto a dejar, sí a un tema de delegar una empresa que él tiene, pero está enfocado básicamente al siguiente nivel de la selección, que va a ser un proceso psicológico para ver si califican. Hablemos por favor con Saskia para ver cómo se está preparando ella, por favor, Nardi, para ese tema porque psicológicamente va a ser importante, dicen los organizadores de este gran movimiento de humanos, la primera colonia de humanos en Marte. Saskia, ¿te estás preparando de alguna manera especial para enfrentar este, digamos así, examen? Pienso sobre ello mucho y las situaciones que podría envolver, así que yo creo que eso ayuda, pero algo más de lo que es profesionalmente no todavía. ¿Qué harías en Marte? ¿Qué sería lo primero que harías en ese lugar? ¿Lo pensaste? Lo primero que haría sería mirar mi nueva casa, mirar las montañitas que, o sea, a lo que me voy a acostumbrar de por vida, ¿no? ¿Tu casa has visto en internet cómo va a ser la construcción? ¿Qué va a tener? ¿El tamaño? Contame un poco. Sí, es más o menos grande, es lo suficientemente grande para que las personas vivan bien y vamos a tener un invernadero adentro para tener plantas, todos vamos a ser vegetarianos. Martín. Bueno, qué interesante, Nardi, de verdad uno se queda como que colgado y dice, medio raro, porque cuando uno compra no es vacacional esto, es ir como la primera colonia y nota una Saskia que está muy motivada y muy contenta. ¿Ha cambiado mucho de esa Saskia que quería ser monja, que luego cambió y ahora está en este proyecto tan importante, Saskia? Sí, cuando era niña yo era muy tímida, así, increíblemente tímida, pero mi amiga cada vez que lleva una nueva amiga se iba con la otra, así que dije, me toca dejar de esto porque si no, siempre voy a depender de la misma persona, que era solo una amiga. Así que decidí, no saben cómo me costó cuando estaba en primaria, alzar mi manito para hablar y ahora tengo que hablar, tengo que decir algo y así de a poquito me acostumbré y ya llegué a ser quien soy ahora. Bueno, allá te toca además procrear, ¿no? Porque la idea es poder poblar Marte, así es que la idea de ser monja va a tener que quedar a un lado totalmente. Sí, definitivamente y ojalá pille a alguien churro, a alguien... Ya está pensando en su pareja, ¿sabes que también tiene 19 años? Te fuiste a vivir a Inglaterra y vos en ese lugar te enteraste de esta noticia para poder viajar a Marte. Contame un poquito cómo fue ese momento preciso en que te enterás de esto y la decisión que tomás además de participar. Siempre me han gustado ideas así, siempre. Y como mi amiga me lo mostró, ella es muy pesimista y ella, ay, mira qué feo, que esta gente está loca. Así que yo lo que hice fue entrar a la página, leí y no me la creía, así que busqué la página oficial, la de Mars One y ahí fue cuando ya me enteré de todo y me fascinó la idea, así que decidí aplicar desde ese día, aunque no habían abierto las aplicaciones, abrían tres días después, pero tras que abrieron apliqué. Martín. Bueno, Nardi, gracias. Las dejamos conversando, me gustó la pregunta de que la humanidad tiene que procrearse en Marte, a ver cómo le hacemos esa parte. Gracias, Nardi, gracias a Saskia, un placer haberla conocido y de pronto, más adelante, en las siguientes fases, va a ser un placer de verdad volverlas a tener acá en el programa. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos acá con Eduardo Condori. Eduardo, volvimos en la comunicación. Nada, hay que prepararse, hay que esperar los tiempos, no estamos hablando de fin de mes, estamos hablando de un 2025, pero que creo y entiendo que esto es con una seriedad que obviamente amerita el caso. La primera colonia de seres humanos que estarían habitando el cuarto planeta del sistema solar, eso requiere una seriedad también importante y trascender en la historia que creo que eso es parte también de un objetivo de todos nosotros, ¿verdad? Sí, muy cierto, prepararse más que físico lo que es psicológicamente para esto. Si tenemos unos tiempos en los que nos indican que vamos a tener entrevistas, que vamos a tener relaciones, estos se extienden por el hecho de que somos bastantes personas en diferentes lugares del mundo y vanse programando los tiempos de comunicación y evaluación. Bueno, Eduardo, un placer haberte tenido en el Levántate Bolivia, estaremos obviamente al pendiente de cómo vayan pasando estos niveles de clasificación, el mundo entero está expectante porque no estamos hablando simplemente de humanos que agarran, compran un boleto y van. Se está hablando de que tiene que ser una casta importante que sea muy significativa para el mundo entero y poblar con una primera colonia de humanos ese planeta. Un placer, Eduardo, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta adelante. Muchas gracias. Hablábamos con los dos preclasificados de ese proyecto, Mars One, los humanos, a mar. Tenemos más. Sí, más para hablar de Nivea porque tenemos los productos que ustedes necesitan para tener un rostro bellísimo, bien cuidado. Y no se olvide de participar de la campaña Envellecete con Nivea. Compran los productos Nivea faciales para limpiar, tonificar e hidratar tu rostro y deposita en las ánforas habilitadas la caja del producto, el adhesivo o sticker con todos sus datos personales. Así podrás participar del sorteo de 50 vales de consumo para salones de belleza por un valor de mil bolivianos cada uno.